Caminitos del tiempo El amor que juntos un día nos viste pasar He venido con un timón He venido con la lluvia Caminitos del tiempo El amor que juntos un día nos viste pasar He venido con un timón 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 Y el mar y el sol Desde que eres a tu alas Y está mi hijo mío Y está mi hijo mío Y hay un año, sin este quererte que no es suave, nunca más me olvidaré. Seguirá en esos pasos, no olvido. Gracias por ver el video.